El orden del día. Una solicitud que ha sido presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. El asambleísta Fabricio Villamar ha recordado que tanto la Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina que se cree una comisión legislativa para que analice el contenido del informe presidencial, en este caso, del informe que presentara el pasado 24 de mayo, el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. La moción ha sido calificada por el señor presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, y ya desde Secretaría General se constata el registro de los asambleístas que están presentes en el salón de sesiones y que emitirán su voto ante esta petición, ante este pedido que ha formulado el asambleísta Fabricio Villamar. Hasta este momento son 77 los legisladores que se han registrado y que emitirán su voto ante esta moción del asambleísta Fabricio Villamar. El artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es el que mencionaba el asambleísta Villamar para respaldar su solicitud. Y precisamente el artículo 43 debe ser otro. Lo vamos a precisar con toda justicia, debe ser otro el que tiene que ver con la conformación de esta comisión legislativa especial para que analice el contenido del informe presidencial. Se lo decía tanto en la Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y además adelante les vamos a entregar a ustedes con precisión el número exacto de los artículos que determinan precisamente esta conformación de la Comisión Legislativa Especial. El número de asambleístas que se registra hasta este momento son ya 100, supera inclusive al número de asambleístas que se registraron para instalar esta sesión 597. Se había advertido que son cuatro las solicitudes de cambio del orden del día. Cada jornada nueva, cada sesión nueva, da esa posibilidad para que los asambleístas presenten pedidos de modificación en la agenda que fue motivo de la convocatoria. Y eso es precisamente lo que ocurre ya en este momento cuando estamos en la sesión 597. Recordemos que también en horas de la tarde tendremos otra sesión, la 598, y también tendremos la continuación de la sesión 592. Todo ello también estará siendo materia de informarles a ustedes a lo largo de toda esta cobertura y transmisión de los medios legislativos, tanto la radio de la Asamblea Nacional con alcance en todo el territorio y televisión legislativa igualmente con alcance en todo el territorio, especialmente a través del Internet. En la ciudad de Quito lo pueden sintonizar en señal abierta a través de Canal 42. La radio en todas las frecuencias que están distribuidas en las 24 provincias del país, en las cuatro regiones de la patria. Se han registrado 110 asambleístas. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día propuesto por el asambleísta Fabricio Villamar. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvase consignar su voto. 110 asambleístas se han registrado para esta votación y comienzan a consignarse los votos. Como siempre, cuatro alternativas, cuatro posibilidades para evitar esa votación, tanto de manera afirmativa, cuanto de manera negativa. También tienen la posibilidad de dejar su voto en blanco o abstenerse. Hasta el momento, de 110 asambleístas presentes, son más de 86, ya 87, 88, el número sigue subiendo, debe estar a favor de esta moción. En contra, hasta este momento, un asambleísta se ha pronunciado así. Lo podemos visualizar en la pantalla gigante, desde donde se puede apreciar cómo van consignándose los votos y también los resultados. No hay votos en blanco, hasta este instante son cuatro los asambleístas que se abstienen de votar ante esa moción presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. De 110 presentes, 99, 100 ya a favor, 1 en contra, 0 blancos, 4 abstenciones. Todavía falta por consignarse algunos votos para cuadrar con el número exacto de asambleístas registrados para esta primera petición de modificación del orden del día. Pero con los votos positivos, hasta este momento presentados, podríamos advertir que se va a aceptar este pedido planteado por el asambleísta Fabricio Villamar. El señor presidente de la Asamblea determinará en qué orden va este punto solicitado por el asambleísta de Pichincha por Creo, Fabricio Villamar. 102 votos afirmativos, sigue subiendo, un voto negativo se quedó allí. También sube el número de asambleístas que se abstienen de votar ante esta propuesta. Vamos a escuchar los resultados oficiales. 103 votos afirmativos, señor presidente. Un negativo, 0 blancos, 6 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, señor presidente. Siguiente.